Hola a todos, bienvenidos a BaseAdvisor. Hoy tengo aquí en Multison este Fender Vintera, un Jazz Base setentero, y espero que os guste. Bueno, pues aquí tenéis este Vintera de los 70, pues... Un mástil cómodo, la verdad, bastante estándar en cuanto a medidas. Tenéis este ajuste del alma tipo bala, que bueno, me gusta mucho porque es muy fácil de acceder a él. Estos inlays, francamente bonitos, este pauferro que también luce muy bien. Se nota la diferencia, ¿no? Este sobrecoste que tiene, pues, en frente de la serie Player. Pues la verdad que se nota. Tenemos, pues, es un pauferro que luce bastante mejor, como podéis ver. El encaste del cuerpo con el mástil es, pues, creo que perfecto, vamos, está muy bien, la verdad. Este cuerpo de aliso, bueno, alguna impureza, alguna imperfección, pero bien, la verdad que está muy bien. Luce muy bonito. Bien, vamos a ver qué tal suena este bajo. Vamos a dejar el micro al lado. Empezaremos con todas las pastillas del tono abierto. Bueno, vamos a dejar el micro al lado. Cerramos tono. Mástil, tono cerrado. Puente, tono abierto. Tono cerrado. Mástil, tono cerrado. Vamos a la prueba del algodón de todo bajo setentero, que es el slap. Mástil, tono cerrado. Mástil, tono cerrado. Pues bien, en resumen, un instrumento que, en fin, es cómodo, suena muy bien. En fin, agradecido de tocar, pues estos mástiles tan estrechitos que tienen estos jazz bass setenteros. El slap suena bien, en fin, quizá con unas cuerdas nuevas sonaría todavía más brillante, ¿no? A veces los bajos que vienen de fábrica, pues las cuerdas, a saber el tiempo que llevan puestas. Pero bien, la verdad que la calidad de construcción, ya lo habéis visto en ese pequeño vídeo antes, está francamente bien, está impecable. O sea que como plataforma incluso para meterle unas buenas pastillas de gama alta, pues está bien. De todos modos, cualquier bajo setentero va a pesar como este o más. O sea, si vais a buscar cualquier fender. En fin, una cosa curiosa que veo es que el lateral cubre el inicio de los trastes. Una cosa curiosísima que hace que el acabado de trastes sea perfecto. Así que bueno, creo que nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.